Tomás composo y delicioso, Publix, donde comprar es un placer. ¡Elyse, vamos! Tienes todo el fin de semana para estudiar. Claire, esto no tiene nada que ver con estudiar. Tengo que trabajar con la economía como está. Voy a seguir trabajando hasta próximos siglos para pagar estos préstamos estudiantiles. Pues sabes. Sí, ya sé, ya sé. Divítate en el National Guard para que te pagaran tus estudios, me lo has dicho miles de veces. El National Guard Scars en número hasta la totalidad de tu matrícula universitaria. Visite NationalGuard.com. Sponsored by the Ford National Guard. Heared by the Ford Association of Broadcasters at this station. Mix 3-8 with a brand new giveaway. El ATM de los 10 mil de Felipe Santos. Para el porcentaje a mix3-8-3.com.